La economía peruana avanzó 3.84% durante el primer trimestre de este 2022, en comparación con los primeros tres meses del año pasado y en el periodo anualizado desde abril del 2021, presentó un incremento del 13.19% según cifras difundidas por el último reporte que difundió el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Según este informe del INEI, el Producto Bruto Interno peruana acumuló entre enero y marzo de este 2022 aproximadamente un crecimiento de 3.84%, ojo, muy lejos a la proyección que tenía el Banco Central de Reserva que esperaba un crecimiento de 4%, esto tras cerrar marzo con un crecimiento de 3.79%, perdiendo, ojo, el ritmo que se había alcanzado ya registrado en febrero. ¿Cuántos habían crecido en febrero? 4.88% y en marzo 3.79%. Vamos a sacar la lupa y vamos a ver el detalle de los sectores y el comportamiento que han tenido estas aristas económicas. Los sectores que influyeron negativamente en el resultado en marzo fueron la pesca, que cayó, minería, hidrocarburos cayó, el aspecto financiero que cayó y por ende se han empezado a colocar menos créditos para personas y para las empresas pequeñas, medianas y grandes. En el resultado trimestral destacó el dinamismo del sector, por el contrario, alojamiento y restaurantes que han tenido un desempeño bastante bueno, 42% de crecimiento, un poco más, como resultado de la flexibilización de las últimas medidas restrictivas adoptadas el año pasado para frenar el avance de la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!